Fusión TC Zonal, buscanos así en Facebook y accedé a toda la información del automovilismo zonal. La página más federal en Facebook, Fusión TC Zonal, presenta el bloque zonal con toda la información del automovilismo de la región. Bueno, señoras y señores, último bloque de este programa el día de hoy, con el repaso de la actividad zonal, como ustedes ya saben es habitual dedicarle este segmento a la actividad zonal en el último bloque de cada programa. Y comenzamos con lo que tiene que ver respecto de la actividad de las categorías de APPS en Olavarría, que van a estar corriendo la fecha especial, que es la séptima del calendario del 6 de septiembre. Finalmente se resolvió por parte de la comisión directiva que la carrera será de dos finales por suma de tiempos. La primera final será con la grilla determinada por una clasificación a dos vueltas rápidas, en tanto que posteriormente para la segunda final se invertirán los 12 primeros de la grilla, o sea, va a ser un sistema top race para esta carrera de APPS, en tanto que quien termine décimo segundo en la carrera 1 va a alargar primero la competencia 2. De esta manera será por suma de tiempos y se determinará la fecha ganada, quien se adjudique, por supuesto, la general de las dos competencias. No participarán pilotos invitados en este caso, solo correrá el titular del auto, serán finales a 16 vueltas en el circuito número 6, el circuito del triángulo, con la variante de la horquilla Landry Sina original, esto quiere decir la horquilla más larga, que tiene el circuito de Olavarría, lo que hace al ordenamiento, como ya te dije, en caso de ingresar el auto de seguridad en la última vuelta de la final se agregará un giro más para que terminen los vehículos en velocidad lanzada, y la final entregará 25 puntos al ganador y 16 unidades al primer puesto de cada una de las competencias. Esto quiere decir 16 a cada uno de los ganadores de las finales, más 25 puntos al ganador de la fecha por ser de carácter especial. En tanto que Herrari Marisiergas ya está programando su calendario, después de que se sabe que la continuidad en Castelli será el próximo fin de semana, la siguiente fecha, el 12 y 13 de septiembre, va a ser en Lezama, se confirmó que Lezama recibirá a la sexta fecha de Herrari Marisiergas, me imagino que es una muy buena noticia para la gente del Automotoclub Lezama, desde ya que trabaja muy bien con la parte del karting, y por supuesto estará recibiendo al Herrari Marisiergas con su multitudinario Parque Automotor, seguramente va a ser una fiesta en Lezama el próximo 12 y 13 de septiembre, un Automotoclub que está trabajando muchísimo y que por supuesto el reconocimiento se ve en esta fecha que está recibiendo el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, recordemos que la anterior fecha, la quinta, se va a estar disputando en Castelli, en tanto que el Turismo Sport del Sudeste, que actualmente compite con APPS, lo va a estar haciendo junto con ASPE, finalmente con una autorización de la FRAD del Sudeste, estarán presentándose en el segundo Taraboleri junto con ASPE, en tanto que la idea, están trabajando la autorización para correr el 16 de agosto en 9 de julio, con el compromiso de visitar en el escenario tresarrollense en octubre, la presencia de APPS que va a estar participando en octubre, en 9 de julio, quiero decir, por su parte la FRAD propuso competir este fin de semana en tresarrollos junto con las divisionales de ASPE, la propuesta fue aceptada por la categoría, la inscripción para esta prueba ya está abierta, la misma cerrará el venidero día jueves, esto fue tras una reunión de la FRAD con integrantes de la categoría que viajaron a Benito Juárez para confirmar esta próxima fecha que va a ser en el segundo Taraboleri de tresarrollos y la idea también es que el 16 de agosto estén también compitiendo en 9 de julio las próximas fechas para la gente del turismo Sport del Sudeste que volvió después de un parate largo de medio año y tuvo un muy buen parque automotor en Olavarría y parece que va trabajando en pos de mantener ese parque. En tanto que en la Prida se estuvo trabajando para recibir a la gente del cárter regional Olavarriense, el APCO, que estará el próximo 16 de agosto para iniciar el playoff, el automotor náutico de la Prida estuvo trabajando en la extensión del escenario que además va a presentar nuevos baños, también se está trabajando en lo que hace a la estructura técnica, por cierto quería contarles también hablando de trabajos en el área técnica que ya terminaron las obras que estaban previstas en el Automotoclub de Lezama de los nuevos sectores de cantina y de técnica que tiene el cartódromo Juan Carlos Romero, había algunas fotos subidas en la página del Automotoclub de Lezama, dicho sea de paso y pido disculpas por la pifia, me olvidé comentarte que fue séptimo Valdemar Coronas en la Supercopa Tercer, en la Super V8 había hecho a la Paul el hombre de Lezama, después el domingo no le fue como se esperaba, séptimo fue en la competencia final, pero sigue teniendo un destacado desempeño en la Super V8 de la Supercopa Telcel, hablamos de Valdemar Coronas, el piloto de Lezama que por supuesto nos está representando destacadamente dentro de la categoría de la Super V8 de la Supercopa Telcel. Te comento por último Safari y Areneros, cómo va a continuar el calendario para los que ya quieren por supuesto informarse de lo que va a ser la continuidad, el próximo 15, 16 de agosto en Castelli, será la próxima fecha, habrá que ver qué va a pasar también con la confirmación de la siguiente, el 5 y 6 de septiembre, la cuarta fecha, que va a ser en San Clemente de Tuyú y con pilotos invitados, luego habrá fecha doble en Villageser, el 10 y 11 de octubre, y el 14 y 15 de noviembre en Leelcochea, quedando el premio Coronación, aún para confirmar esto por supuesto en lo que viene para las próximas entregas de El Safari que tiene en sus campeonatos respectivos, para comentarle a la audiencia, como líderes en la clase 1, Fernando Dubarture con 24 unidades, 21 tiene Germán José Botán y Carlos Gabriel Moró tiene 13 unidades, esto dentro de la clase 1, en la clase 3, Sergio Loverde, el líder del torneo, con 37 unidades, está en la segunda ubicación, Andrés Fuentes con 36 puntos, 26 tiene Nicolás Honorati en la tercera ubicación, en tanto que eran enero, 1.300, líder del torneo, Norberto José Casangli con 54 unidades, 43 puntos tiene Héctor Javier Vicente y Hernán Federico Trilla tiene 23 unidades, reiteramos, la próxima en Castelli junto con El Safari Chacarero 4x2 de Castelli, así que se viene también otra importante competencia. Última información del programa de hoy, nos estamos retirando el próximo fin de semana, el sábado a partir de las 12 y 30, toda la previa del turismo nacional y también de la torre IBC que tienen fechas decisivas en sus calendarios, la vas a tener por supuesto de la mano del equipo Fusión TC Radio. Recordá, el 23 vuelven las transmisiones de Fusión TC en vivo desde el autódromo La Barría, fecha especial del turismo carretera con recarga de combustible y sorteo de grilla, estaremos disfrutándola y el 29 y 30 de agosto para cerrar el mes con todo en el callejero de Santa Fe el Super TC 2000 con carrera nocturna y carrera diurna. Todo eso en la radio del automovilismo en Omega Radio FM 103.9. Gracias y que tengan una excelente semana. Ahora tenemos una nueva página web para vivir la pasión. www.fusiontcweb.wits.com diagonal Fusión TC Web Nuestra nueva página donde podés escuchar nuestro programa en vivo, revivir nuestras emisiones anteriores y además acceder a miles de contenidos exclusivos. Fusión TC Web la página de Fusión TC donde podés vivir tu pasión las 24 horas los 365 días del año. Entra al portal de la pasión www.fusiontc.wits.com diagonal Fusión TC Web